¿Cómo te llaman? ¿Has aprendido a hablar con botones o no? ¿Has aprendido algo o no? ¿Has aprendido con los botones o no? Di, di, o seguimos con el bombonés. A ver, más bombón. Hola, Max. I love you. Oye, Max. Una pregunta. ¿Tú distingues los colores o no? Es que la gente dice que lo veis todo como amarillo y verde. ¿Tú de qué color ves los colores? Dime. ¿Verde? ¿Sí? ¿Todo verde? ¿O amarillo? ¿Cómo lo ves? Sube. A ver. Max. I love you. I love you. I love you.